En algunos lugares, la Tierra sigue siendo lo que era en sus orígenes, yerma, desierta y sin vida. Sin embargo, aquí es donde encontramos la fuente de la vida, la sustancia que cubre las heridas de la Tierra. Sin ella, nuestro planeta estaría tan muerto como la Luna. La vida depende de esta sustancia tanto como del agua. El agua arrastra este mineral de las rocas volcánicas y lo lleva hasta los océanos. Cuando los ríos alimentan cuencas inagotables, estas aguas saturadas forman extensos lagos. Y algunos de ellos son verdaderos mares interiores. Pero el clima cambia. A medida que decrecen las lluvias, los ríos que alimentan estos lagos se secan. El viento y el sol evaporan extensiones incluso superiores de agua. Lo que queda atrás es un mar seco de finos cristales blancos. Sal, lágrimas de la Tierra. El altiplano es extenso. Siempre más de lo que la gente imagina. No hay carreteras que crucen el Salar de Uyuni, en Bolivia. Una vez a la semana, este viejo vehículo dibuja una línea recta exacta, 115 kilómetros en una sola dirección, para llegar a unas cuantas aldeas situadas al límite del desierto de Sal más grande del mundo. Como si de una nave espacial se tratase, es su única conexión con el mundo exterior. La sal es la esencia de la vida. Y en ningún lugar es esto tan cierto como en Colchani, aquí todo el mundo vive del comercio de sal. De madrugada, Lirio Ramos y su hijo Luis cabalgan hasta las llanuras para recoger sal fresca y pura. Hay sal para todos. 64 millones de toneladas métricas. Pero no es fácil conseguirla. Estos parajes parecen el fin del mundo. Para complicar más las cosas, las llanuras de sal están rodeadas por una ciénaga casi impenetrable. El ritmo de trabajo puede parecer lento, pero no lo es. A casi 3.500 metros sobre el nivel del mar, el oxígeno es escaso. Cada palada parece pesar el doble. Además, estos hombres tienen mucha prisa, ya que la sal solo se puede recoger en breves temporadas del año, cuando las condiciones son las adecuadas. La zona se suele inundar con el agua del deshielo de las cordilleras y también suele cubrirse de hielo. El sol es muy intenso. Los finos cristales magnifican su fuerza. Sin protección, estos hombres se quedarían ciegos en un solo día. Cada montón de sal pesa una tonelada métrica. El instinto le dice a Lirio la medida que debe tener cada montón. Los trabajadores marcan sus montones con sus iniciales para que la entrega quede clara cuando llegue el camión, una vez a la semana, para recoger la sal. Durante miles de años, estos blancos cristales han provocado el derrame de sangre, sudor y lágrimas. La sangre, el sudor y las lágrimas del hombre contienen casi la misma sal que el agua del mar. Para sobrevivir, el cuerpo necesita ingerir entre 5 y 10 gramos de sal diarios. El camión tiene medio siglo. Lo han sacado clandestinamente del país vecino, Chile, la nación más rica del continente, para llevarlo a la más pobre, Bolivia. La producción salina de las compañías chilenas es industrial. La recogen incluso en Bolivia y la convierten en un bien barato. La producción manual de los pequeños negocios familiares de Colchani se enfrenta a una dura competencia. La sal mojada se tiene que tostar. El único combustible con que cuentan en esta zona son los cactus y los matorrales del desierto. Se añade un puñado de yodo a cada palada de sal. La dosis se reparte a ojo. El precio del yodo es prohibitivo, pero la ley exige que se añada. Para comprar medio kilo de yodo, la familia tiene que vender unos 150 kilos de sal. El viejo molino muele los gruesos cristales y los transforma en la sal yodada que consumimos en nuestras comidas a diario. De Colchani sale casi todo el consumo de sal de Bolivia. Las bolsas de plástico de Doña Lupe con un dibujo rojo se encuentran en todas las tiendas de alimentación del país. A unos cuantos kilómetros hacia el centro del salar de Uyuni, la costra de sal es compacta. Esta sal compacta requiere una técnica de cosecha diferente. Con gran precisión, Wilfredo corta la costra en hileras. Si la sal no se rompe bien, habrá perdido el tiempo, porque sólo puede vender bloques que pesen exactamente 15 kilos. El grosor de la costra de sal cambia todos los años en función de la lluvia, la nieve y los días de sol. Todos los años, la sal fresca procedente de las sierras volcánicas engrosa unos cuantos centímetros la costra. Las marcas de esas capas anuales son las líneas oscuras que se ven en los bloques. Cada dos años, Don Martín lleva su cosecha y la de Wilfredo al pueblo en su Deutsch Transporter de 1952. Debajo del motor siempre cuelga una bolsa de plástico para recoger el aceite que gotea. Al final del viaje, Don Martín lo vuelve a introducir en el motor. Juana, la mujer de Wilfredo, lleva las cuentas, paga a los trabajadores y contrata a los camioneros que llevan los bloques de sal en su largo viaje por el altiplano. Hay tres factores que han hecho de la sal el primer bien comerciable de la historia de la humanidad. El hombre siempre ha necesitado sal, viviera donde viviera, por lo que era un bien preciado. Las cantidades que necesitaba eran pequeñas y por lo tanto fáciles de trasladar de un lugar a otro. Además, la sal es duradera. Era lo más parecido al dinero antes de que éste se inventase. Sin embargo, Wilfredo no consigue mucho dinero con ella. Solo se puede permitir unos pantalones nuevos cada tres años. Mientras descarga los camiones, una manada de llamas espera para llevar la sal a los rincones más remotos del sur de Bolivia. En el otro extremo del desierto, el autobús se detiene en la aldea de Jirira. Circula tres días a la semana. Luego, el conductor, que también es mecánico, descansa un día. Hacen falta otros tres días para reparar el viejo vehículo y evitar que los pasajeros se queden bloqueados en medio de las salinas. Cruzar el salar de Uyuni, la única aldea con mercado en las proximidades de la salina, es un viaje incómodo de tres días. Aunque los tres únicos vados de la ciénaga están indicados y fortificados, el agua de la superficie es un peligro hasta bien pasada la época de lluvias. Salirse de la pista puede suponer perder el vehículo. Como los trabajadores de las salinas no tienen unos ingresos fijos, cosechan desde el amanecer hasta que cae la noche. A pesar del frío intenso, con frecuencia pasan la noche aquí en un cobertizo construido con bloques de sal. Algunas de las historias que cuentan datan de hace miles de años. Pachamama, la tierra madre, tuvo que escapar de la furia de su marido. En su huida se separó de sus hijos y lloraba de tristeza siempre que se paraba a reposar. La diosa vertía sus lágrimas en la tierra y así se crearon los alares, los lagos de sal en los Andes, las lágrimas de la madre tierra. En el salar de Uyuni quedan restos de antiguos asentamientos de un desconocido pueblo prehistórico. Los fantasmas del pasado nos recuerdan que las grandes civilizaciones prosperaron gracias a la sal y a tener depósitos de sal cercanos en el altiplano y en otras zonas del mundo. A un continente y tres milenios de distancia, en el corazón de la Europa prehistórica, la sal incitaba a los pueblos a cruzar los Alpes incluso en pleno invierno. El fino cristal se consideraba casi tan valioso como el oro. Hace tres mil años, la primera civilización desarrollada en el centro de Europa creció alrededor de una inmensa mina de sal en los Alpes austríacos. En este lugar trabajaban miles de mineros. Dio su nombre a una de las grandes eras de la Europa celta, la era Hallstatt. Hallstatt significa allí donde se encuentra la sal. Los mineros de Hallstatt dejaron misteriosas señales en forma de corazón en las antiguas paredes de los túneles. Aquí la prehistoria revive y nos plantea sus enigmas. Esta gruesa cuerda, tejida con fibra de corteza de árbol, desaparece en la roca para introducirse en las antiguas excavaciones de sal. Un hilo de historia olvidado y retomado por los arqueólogos. Allí donde cavan encuentran restos de los mineros Hallstatt. Herramientas, trozos de piel, calzado. Algún día esperan encontrar un cuerpo humano enterrado en sal, una momia natural tan bien conservada como el hombre de hielo. A partir de los restos encontrados, los arqueólogos reconstruyen las primeras herramientas de hierro y bronce e intentan utilizarlas. Estas hachas son completamente nuevas, pero se han forjado a mano según un diseño de hace 3.000 años. ¿Cómo se encontró este gran depósito de sal que atrajo a tanta gente? La clave está en el agua. Los yacimientos de sal indicaban el lugar de tesoros subterráneos. Hace 130 millones de años, fuerzas tectónicas levantaron los alpes de su antigua base marina. Se evaporaron billones de toneladas de agua marina y así se creó el gran depósito de sal que acabó enterrado entre los plegamientos y los estratos de la roca. Mucho antes de la fundación de Roma, el pueblo de Hallstatt seguía los yacimientos de sal hasta las entrañas de la montaña. En el 1200 a.C., las nuevas herramientas metálicas de la Edad Bronce posibilitaron la minería. Nació una nueva actividad artesana que acercó la civilización a una región montañosa salvaje. Siglos más tarde, los monopolios de sal reforzarían el poder de las dinastías reales. Los métodos de minería industrial del siglo XX nos permiten disponer de sal en la mesa. El arduo trabajo de la minería salina pertenece al pasado. Aquí se sigue practicando la minería de sal, lo que posiblemente haga de Hallstatt la empresa más antigua del mundo. Por un sistema de canales se llenan las cavidades con agua para arrastrar la sal de las rocas y luego se bombea para sacarla de las cámaras. Gracias a los rayos láser se pueden controlar las pequeñas fisuras de las paredes de las cuevas. Una vez al año se detiene la producción para comprobar la seguridad de la mina. Aunque la minería de sal está hoy automatizada en gran medida, los mineros siguen pasando largos días bajo tierra. Para evitar derrumbamientos, el delicado clima del interior de la montaña debe permanecer constante. La humedad, la temperatura y el oxígeno se controlan continuamente. El encargado y su ayudante aprovechan estas visitas de inspección y hacen un largo recorrido por la vía rápida. en el siglo XVI. En Hallstatt, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, se construyó el primer conducto del mundo en el siglo XVI. Hoy predomina la alta tecnología. Gracias a su sistema de evaporación de última tecnología, la mina produce 800.000 toneladas de sal pura al año. En la Hallstatt actual, se extrae de la profundidad de los Alpes la sal de un océano primigenio disolviéndola en agua. Contrasta con el antiguo sistema basado en el método contrario, que todavía se utiliza en la costa atlántica de Portugal. Aquí, la sal se extrae directamente del agua del mar. Se empieza a trabajar a las siete y eso significa que esperan a Gualdemar a las siete y media. Pasada esta hora, su jefe se impacienta. La marea marca el ritmo y no espera a nadie. Felisberto Forte es muy disciplinado. En 60 años, el presidente de la cooperativa de sal de Aveiro ha salido a los jardines de sal siempre que sube la marea. Como es natural, no acepta retrasos. cosechar la sal del mar no es sólo cuestión de esperar a que se evapore el agua del mar. Es una ciencia sofisticada transmitida de generación en generación desde los tiempos de los romanos y es mucho más compleja de lo que parece. Gualdemar y Gabriel arañan con cuidado la sal de la cubierta arcillosa de la charca. Es un trabajo que requiere sensibilidad y paciencia y depende de que el clima sea apropiado. Todas las semanas, la última charca de una serie de ocho está lista para la cosecha. Con casi 80 kilos de sal sobre la cabeza, la mejor forma de desplazarse es correr. El hombre con el cesto lleno tiene prioridad. Pararse sólo significa descargar o romperse el cuello. Además, tienen prisa. Aquí sólo pueden trabajar a la vez unos cuantos hombres y la época de cosecha sólo dura de julio a septiembre. Luego, las lluvias otoñales inundan los jardines de sal. Antes de que la sal se produjera de manera industrial y se exportase por medio planeta, muchos habitantes del globo realizaban un arduo trabajo para cubrir esta necesidad vital. en el lugar de la ciudad y se El Atlántico es un océano frío y el clima de la costa occidental europea es bastante húmedo. Recoger sal en esta zona requiere mucho conocimiento y esfuerzo. Y precisamente eso es lo que puede causar el fin de la cosecha de sal en Portugal. Estos hombres se han esforzado mucho bajo el sol, han movido varias toneladas de sal y por fin pueden descansar. Miles de kilómetros al este hay dos hombres que también recogen sal, pero parece que su actividad principal sea el descanso. El ingeniero jefe de la compañía de sal de Turkmenistán conduce su tren por una extensa laguna por la costa del mar Caspio. Este jardín de sal natural es el depósito de sal más rico del mundo. Lenin lo llamaba la bahía del tesoro. En cuanto llega el tren, cree que su mecánico ponen en marcha la fábrica de sal. Después, la extracción es automática. Al menos, mientras esta vieja dama aguante. Lleva 15 años funcionando, el doble de lo esperado. Todo funciona con normalidad. Y el ingeniero jefe puede incluso centrar su atención en las jugadas del tablero de ajedrez. Mientras tanto, la máquina de sal, incansable, carga una y otra vez. Cada cargamento son 10 toneladas de sal y se llena en tan solo unos minutos. El ingeniero jefe ha pasado toda su vida laboral en la laguna. Este año completa un ciclo. La máquina vuelve a cosechar en el mismo lugar donde él empezó a los 16 años. Para que la máquina funcione, se necesita a un hombre experto como él, ya que no existen piezas de recambio. Fabricada en Ucrania, data de fechas anteriores a 1991, cuando Turkmenistán pertenecía a la Unión Soviética. Hoy, Turkmenistán es independiente. Las reservas de sal en las lagunas de Turkmenistán son inmensas. Aunque la máquina recorre varios kilómetros cuadrados en cuestión de semanas, la cosecha parece ser inagotable. El agua del mar Caspio, que entra en la laguna poco profunda, se evapora rápidamente gracias al clima seco de la zona y supone un abastecimiento constante de sal. Dos grandes cabezas giratorias penetran a dos metros de profundidad y se llevan la suave y húmeda costra de sal. Por el otro lado, la máquina escupe el exceso de agua. En el clima árido de la estepa que nos rodea, la sal que se cosecha tarda 25 años en renovarse, exactamente el tiempo que el ingeniero jefe ha pasado aquí. Antes de que se construyera el tren en los años 60, miles de trabajadores transportaba la sal sobre la espalda. Mientras el tren y su carga avanzan, los hombres tienen tiempo de sobras para seguir con su partida de ajedrez. No hay lugar en el mundo en que la corrosión sea tan rápida y agresiva como aquí. Vladín necesita mucho aceite y un amplio conocimiento para conseguir que la respetable máquina siga funcionando. La tranquilidad que envuelve la partida de ajedrez puede llevar a engaño. Solo los nativos de la estepa de Casac son capaces de soportar este duro clima. 용ido de la estepa de Casac en el año 60% de la estepa. LASBAS 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 Con medios un tanto rústicos, se desplazan los raíles para que la fábrica móvil de sal pueda seguir avanzando. Son las únicas vías de tren móviles del mundo. El tren de 50 toneladas se tiene que conducir por los raíles con sumo cuidado. Con frecuencia la superficie es inestable a causa de las inundaciones y cavidades ocultas. Si un solo remolque descarrila, se tiene que detener toda la operación. En tiempos de Stalin, la laguna cumplía un doble propósito. La laguna era un gulag y su objetivo era la destrucción masiva de enemigos políticos. Cientos y cientos de personas condenadas a trabajos forzados avanzaban en fila por estas salinas en un viaje sin retorno. En Portugal, la evaporación tarda considerablemente menos que en la costa del Caspio. Los jardines de sal se tienen que proteger de las inundaciones. Felisberto Forte abre la compuerta del agua de la cuenca principal que alimenta a toda la salina. Desde aquí se dirige el agua por pequeños canales hasta una serie de cuencas, al final de las cuales se recoge la sal. Paso a paso, en cada nueva cuenca la concentración de sal crece gradualmente. El sol y el viento provocan la lenta evaporación del agua, hasta que la sal empieza a cristalizar. Si las cuencas contienen tan solo unos litros más del agua necesaria, la sal no cristaliza. Por otro lado, si se seca demasiado rápido, una fina costra impedirá la evaporación. Este delicado equilibrio tiene que regularse y comprobarse continuamente. Felisberto tiene 73 años. Sus ayudantes y él han pasado casi toda la vida trabajando en el exterior, cerca de la costa, bajo el cambiante cielo de la costa atlántica. Pero hay lugares donde el clima no ha cambiado en mil años. A 120 metros bajo tierra, los pozos de sal de Wieliczka, cerca de Cracovia, Polonia, han sido el centro de trabajo de innumerables generaciones de mineros. En la boca del pozo se prepara el turno de mañana. Aunque estos hombres van a bajar a la antigua mina de sal, su trabajo ya no consiste en extraer sal, sino en proteger de la fuerza destructiva de la montaña los más de 300 kilómetros de túneles subterráneos. El sistema de trabajo es muy complicado incluso para los mineros. Tienen que andar casi 10 kilómetros hasta llegar a su lugar de trabajo. La sal está recuperando los pozos y los túneles y la corteza cristalizada avanza inexorablemente por las paredes. La humedad del aire impregna la roca y dibuja curiosas estalactitas de sal que cuelgan de los techos a pasos agigantados. Casi se puede contemplar cómo desaparecen las superficies bajo toneladas de encaje de cristal. Pero es precisamente el alto contenido en sal y la humedad en el aire lo que hace que valga la pena luchar por la antigua mina. Gracias a sus propiedades curativas, Bielitska se ha convertido en un balneario. Hace unos 100 años, estaba de moda entre los aristócratas más privilegiados realizar una visita curativa a la mina de sal. Hoy, el balneario de sal está abierto para todos aquellos que quieran curarse. La montaña ejerce una fuerte presión en estos pasadizos subterráneos. Apuntalar los techos y retirar la sal es un trabajo duro y peligroso. Curiosamente, algunos de estos mineros son alpinistas profesionales. Pero este no es solo un trabajo de mantenimiento, sino que se está protegiendo un patrimonio cultural de la humanidad. Desde el siglo XIV y en estrecha competición con Hallstatt, Bielitska ha abastecido de sal a media Europa. Desde la época medieval, el catolicismo ha cumplido una función importante en Polonia y la fe de los mineros de Bielitska siempre ha sido inquebrantable. En el interior de la mina de sal, generaciones de mineros temerosos de Dios han creado lugares de culto muy peculiares. Todo está hecho de sal, Los pilares, las imágenes y los altares. Y por lo tanto, condenado inexorablemente a desaparecer. La elevada humedad disuelve poco a poco los contornos. Incluso las bolas de cristal de las arañas están hechas de sal. Esta es una catedral a la inversa. No ha sido levantada piedra a piedra, sino excavada en la sal de la montaña. Motivados por su fervor religioso, mineros con talento y autodidactas se convirtieron en escultores. Motivados por su fervor religioso, mineros con talento y autodidactas. En la capilla de la santa princesa Kinga, se siguen celebrando misas y bodas de mineros. Aunque ya no se extrae sal de esta mina, el espíritu de la sal perdura en Bielitska. En los Andes bolivianos podría estar a punto de perderse una antigua tradición. Hace unos años, las llamas eran prácticamente el único medio de transporte. Hoy, las caravanas de llamas se ven apartadas literalmente de la carretera. Esta podría ser una de las últimas caravanas, o incluso la última. Cada llama transporta 30 kilos de sal. Para transportar una tonelada, hace falta una manada de 30 animales. Las llamas son tozudas. En vez de colaborar cuando se les retira la carga, prefieren juguetear con Silverio y Agapito. ¡Suscríbete al canal! Pero la obstinación de las llamas también comporta una ventaja. El animal en cabeza conoce el camino de memoria, y no hay nada que la distraiga. Este viaje por el altiplano durará 42 días en una sola dirección, y el mismo tiempo para regresar con una carga similar. Ascienden y descienden varios puertos de montaña de más de 4.000 metros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Durante el viaje pasa la noche al raso, incluso a temperaturas de 10 grados bajo cero. Por la mañana, una capa de hielo cubre la piel de las llamas. Tardan dos horas en reunir y cargar a los animales tras su excursión nocturna en busca de pasto. No se, no se, no se, no se. Silverio y Agapito viajan en nombre de su aldea. Tienen que cambiar la sal por maíz. El lugar de donde vienen está a demasiada altura y el clima es demasiado duro para permitir el cultivo de maíz. La caravana de llamas recorre tan solo 15 kilómetros al día, pero tras los tres meses que requiere el circuito completo, los animales necesitan descansar el resto del año para recuperarse del esfuerzo. Las llamas más jóvenes trotan junto a las viejas y al final todos los animales de la manada acaban por aprenderse el recorrido por el altiplano. Aquí acaba el yermo altiplano. Ladera abajo empieza la húmeda selva. Ya han recorrido medio viaje. Al anochecer aparece un cliente y compra dos bloques de sal. Silverio registra las ventas minuciosamente. La comunidad de su aldea confía en él. Los clientes ocasionales tienen que cargar con los 30 kilos. Pero los clientes habituales disfrutan del privilegio de la entrega a domicilio. Los dos jóvenes tienen que cargarse los bloques a la espalda. Las llamas detectan la humedad de la selva y se niegan a dar un paso más. La sal se paga con algo mucho más valioso que el dinero. La cosecha anual de maíz está en este cesto. El comprador compara el peso de la sal y el de sus mazorcas de maíz, una por una. Para aligerar la carga en el viaje hacia casa, separan los granos de la mazorca allí mismo. Un campesino les ayuda mientras se cuentan las últimas noticias. Silverio y Agapito han cumplido la primera mitad de su trabajo. Han vendido toda la sal. El intercambio por maíz ha ido bien. Al día siguiente podrán iniciar su viaje de seis semanas hasta casa. En Portugal, la temporada anual en la mina de sal también toca a su fin. Las fuertes tormentas anuncian la llegada del otoño. En cuanto la lluvia lo permite, Felisberto regresa a su jardín de sal. Todo está inundado. La época de cosecha ha terminado. Los montones de sal acumulados en verano se protegen contra el viento y la lluvia con una capa de paja. Ahora esperan para llevarlas al almacén de un comerciante. Los jardines de sal reposan. El agua de la lluvia conserva las cuencas arcillosas hasta la siguiente primavera. Pero las barcas tienen que mantenerse secas. Los trabajadores de sal no cobran por sus meses de trabajo hasta que se vende la sal. Pero ahora, Felisberto ha hecho un trato con un viejo cliente. Valdemar y Gabriel tienen que trasladar 10 toneladas de sal al barco. Un cuarto de tonelada cada vez. ¡Suscríbete al canal! La cosecha anual de sal finaliza su viaje desde el mar hasta el almacén. Año tras año, una señora que comercia con sal enseña a los hombres dónde y cómo realizar las cargas. Y sigue haciéndolo incansable. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!